Todo irá bien por Salvador Sostres. Las limitaciones, lo de Ada Colau rompiendo con el PSC para ir a ahorcarse en brazos de Esquerra y del PDK, lo de Puigdemont haciendo el chifilado en Bruselas y lo de Carmen Forcadel vistiéndose de faraláes para azafarse de la cárcel, son fotos de un mismo álbum. El soberanismo se está deshaciendo como un azucarillo y busca alianzas en lo más bajo de la política catalana, primero la CUP, ahora Colau, y luego justificando la separación, porque España nos roba, cuando no hay mayor atraco que el modelo económico de Colau o la CUP, que no ha causado más que miseria y muerte allí donde se ha aplicado. A Colau, tras un par de años de liderazgo superficial, pero resultón, poco inteligente pero sin oposición, le han aflorado de golpe todas sus limitaciones y con su estupidísimo movimiento de ayer se alejó de sus bases. En el independentismo no pescará nada, porque como en esa neta no tiene ninguna credibilidad, y se ha complicado futuras alianzas con Podemos, como solo hacen los tontos, se ha movido de su espacio natural y la van a desangrar. Al final, las activistas callejeras dan pan para lo que dan. Al apestado de Bruselas le han dejado solo con sus migas para las palomas, y concurrirá a las elecciones como un youtuber marginal que cada vez que necesita decir mayores andeces para llamar la atención. Su patética lista de president estará integrada por los más inobles restos de Convergencia y los desechos de ERC. Puigdemont está instalado en la irrelevancia que precede al olvido tal como Forcadell, recién salida de la cárcel. Ya no participó en la manifestación del sábado, porque prefirió escuchar el consejo de su abogado que el griterío de Twitter, algo que también harán esta semana los inquilinos de Estremera. Sobrevolando el lío y sin inmutarse, el presidente Rajoy, más jovial y mitinero de lo que en él es habitual, presumió ayer en Barcelona de la aplicación del artículo 155 y de su convocatoria electoral. Supongo que los que tantas veces le han dado por muerto lo continuarán haciendo hasta que blanda y definitiva les sea la tierra que ya les cubre hasta el cuello.